El señor Sanjavier, que formulará el señor Luengo Gallego, en nombre del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero saludar a los concejales que vienen del Ayuntamiento de San Javier y también saludar al teniente alcalde del Ayuntamiento de la Unión. Bienvenido a esta que es su casa. Le ruego a todas sus señorías que presten atención, porque voy a tratar de darles una vuelta por una de las zonas más singulares, más bonitas del turismo náutico de la región de Murcia. Es para mí un verdadero honor poder hablarles de una infraestructura única en la región, sin duda una solución que la ingeniería civil trajo al canal del Estacio, arreglar un problema importante de movilidad que generaba, por lo tanto, inseguridad. Este canal es el lugar en el que quiero que piensen, porque sus características únicas hará que entiendan el porqué de esta moción. El Estacio está situado en la manga del Mar Menor. La manga, como sus señorías bien saben, constituye una auténtica lengua de arena que separa el mar Mediterráneo del Mar Menor a lo largo de unos 20 kilómetros. Solo está quebrantada en tres zonas. La zona conocida como la zona de las Encañizadas, en la zona norte, que además es el único paso natural. El canal de Marcha Malo y el canal del Estacio, que es el único paso navegable entre los dos mares. Este canal está situado en el kilómetro número 13 de la manga del Mar Menor y fue dragado para que fuese navegable en el año 1970. El canal tiene un ancho de 35 metros y es el único paso, como decía anteriormente, entre el mar Mediterráneo y el Mar Menor. Para hablar de un tema, y este sobre todo se presta a ello, hay que hablar sobre todo de los antecedentes de la cuestión. Parece que muy lejos queda ya aquel puente giratorio sobre una pila apoyada en medio del canal, lo que también entorpecía el paso de embarcaciones por el canal. El antiguo puente solo disponía de un carril y sus problemas derivados por sus más de 30 años de exposición a la corrosión marina hizo que sufriera continuas averías, ocasionando molestias tanto a vecinos de la manga del Mar Menor como a los turistas que visitan la zona en verano. La situación de este puente se había convertido en un auténtico quebradero de cabezas tanto para la Administración municipal como para la Administración regional, ya que eran continuas las noticias y los sucesos que se podían ver en la prensa, no solo regional, sino también de tirada nacional. El nuevo puente móvil basculante, también conocido como el puente levadizo del Estacio, se ha convertido en un icono turístico del Mar Menor y de la región. Se inauguró hace algo más de diez años, el 16 de mayo de 2003, y se encuentra, como decía anteriormente, en un punto estratégico de la región de Murcia. Es la puerta del Mar Menor para las embarcaciones. En este mismo enclave se encuentra también el puerto deportivo más grande de España, con más de 1.600 puntos de amarre, el puerto deportivo Tomás Maestre. Es importante también destacar que el Ayuntamiento de San Javier tuvo una respuesta contundente por parte de la comunidad autónoma, cuando ésta atendió el problema que este ayuntamiento le había puesto de manifiesto, y la comunidad autónoma de la región de Murcia aportó unos nueve millones de euros para construir el nuevo puente. Por lo tanto, nadie puede pensar que el Ayuntamiento de San Javier ha estado olvidado en este tema, porque estaría faltando a la verdad. Este magnífico puente móvil ha hecho olvidar aquellos sucesos que dejaban incomunicadas dos zonas de la manga del Mar Menor, donde en temporada de verano hay decenas de miles de personas que pueden quedar incomunicadas si hubiese algún fallo en el puente. No tener un elemento fijo en medio del canal, como era el caso del puente giratorio, sumado a un gálibo de ocho metros que permite que embarcaciones de hasta siete metros de altura puedan pasar por el canal sin necesidad de que se abra el puente. Y haber pasado de un carril compartido para los dos sentidos de la marcha a tener un carril por sentido, además de una torre de control de cincuenta y cinco metros de altura, que permite divisar la entrada de barcos a gran distancia, ha ofrecido un cambio radical y seguridad a la zona. Aunque bien es cierto que el Ayuntamiento de San Javier y la comunidad autónoma firmaron un convenio para que el Ayuntamiento mantuviese el puente del Estacio y, después de doce años de mantener esta infraestructura, el Grupo Parlamentario Popular entiende que, después de todos estos años de asumir el coste íntegro del mantenimiento, apertura y cierre del canal del Estacio, la comunidad autónoma debe –y así lo entiende el Grupo Parlamentario Popular– tratar de articular una fórmula para ayudar a esta Administración local a seguir dando un servicio de calidad en una infraestructura que entendemos podría ser considerada por su singularidad y su utilidad pública como supramunicipal, siendo una cuestión obvia que es la única puerta al Mar Menor por mar y da servicio a todos los municipios del Mar Menor y puertos deportivos que allí existen, sin contar los cientos de visitantes que durante todo el año acuden al Mar Menor venidos de los más remotos lugares. El Grupo Parlamentario Popular entiende que el coste de mantenimiento, que es de unos 160.000 euros aproximadamente, no lo debería estar asumiendo exclusivamente un ayuntamiento, precisamente por tratarse de una infraestructura absolutamente estratégica del Mar Menor y, por lo tanto, de la región de Murcia. Así lo entiende mi grupo, señorías, y por esto traemos esta moción a la Asamblea Regional. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la región de Murcia a instar las gestiones correspondientes para colaborar con el coste de mantenimiento del puente levadizo del canal del Estacio de la manga del Mar Menor por tratarse de una infraestructura estratégica para el desarrollo turístico de la región. A partir de la aprobación de esta moción, será toda la sociedad murciana y no un ayuntamiento de los 45 que tiene esta región, la que entiende que esta infraestructura es una infraestructura estratégica y que son sus costes y que sus costes de mantenimiento no tiene que soportarlos en exclusiva el Ayuntamiento de San Javier. Espero que, desde la perspectiva de estar visitando esta magnífica zona, hayan entendido que esta infraestructura da servicio a todos y, por lo tanto, hay que mantenerla entre todos. Por este motivo, les invito a que se sumen a esta iniciativa, porque así será una iniciativa de todos y no solo del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias y buenos días. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Turno de presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Rosita. SEÑORA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar a todas las personas que nos acompañan esta mañana aquí y, muy especialmente, a los concejales del Ayuntamiento de San Javier. Señorías, voy a empezar diciendo lo siguiente. El Puente del Estacio se construye por medio de un convenio que firma el Ayuntamiento de San Javier con la Consejería de Obras Públicas en el año 2001, por el que la financiación íntegra de la obra corre a cargo de la consejería y el Ayuntamiento de San Javier se compromete a una serie de condiciones. En primer lugar, hay que recordar que se utiliza la vía urbana, una vía urbana como la Gran Vía de la Manga, es decir, de dominio público municipal. Y, a su vez, como hace falta una zona adyacente por parte del Ayuntamiento de San Javier, se solicita a la demarcación de costas del Ministerio de Medio Ambiente la concesión sobre una franja del dominio público marítimo terrestre de 1.248 metros de superficie. En el convenio que firma el Ayuntamiento de San Javier con la Consejería de Obras Públicas es muy claro uno de los compromisos que debía asumir el Ayuntamiento de San Javier, conservar y mantener en perfecto funcionamiento el nuevo puente, realizando a su cargo las obras y trabajos que, a tal fin, resulten necesarios. Este convenio, a día de hoy, sigue estando vigente. Tenemos que ir más allá en el tema. Este, como decía anteriormente, se solicitó a la demarcación de costas, concretamente, la concesión de la franja de dominio público marítimo terrestre. Y, en el pliego de condiciones por el que se le concede por un periodo de treinta años esa franja de dominio público marítimo terrestre al Ayuntamiento de San Javier, viene perfectamente establecido cuáles deben ser las garantías en cuanto a la conservación de las obras. El concesionario, es decir, el Ayuntamiento de San Javier, queda obligado a conservar y mantener las obras y terrenos concedidos en perfecto estado. Necesitamos desde la región de Murcia que el Ayuntamiento de San Javier no que asuma nuevos compromisos, sino que cumpla el compromiso que ya tiene establecido. Entendemos que inmediatamente hay que solucionar esta situación y que el Ayuntamiento de San Javier debe cumplir los convenios que en su día firmó. Lo que no puede hacer el Ayuntamiento, lo que no puede hacer la Administración regional, es entrar en las competencias o en los deberes que tienen otras Administraciones, en referencia al Ayuntamiento de San Javier. No podemos entrar en la casa del vecino y, en este caso, es lo que se podría producir a partir de estos momentos. Señorías, esta fue la intervención que la representante del Grupo Parlamentario Popular, en marzo de 2010, hizo en esta misma tribuna como consecuencia de la moción que debatíamos, referente a la obligación que el Ayuntamiento de San Javier tenía de sufragar los gastos de mantenimiento del Puente del Estacio, moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y una moción alternativa que presentaba el Grupo Parlamentario Socialista y que fue votada en contra por el Grupo Parlamentario Popular, donde pedíamos liberar al Ayuntamiento de San Javier de un compromiso que entendíamos a todas luces injusto, coincidiendo totalmente con la exposición que hoy hace el señor Luengo. Lo que ha cambiado de entonces a ahora es que, entonces, gobernaba el Partido Socialista y hoy gobierna el Partido Popular. Y no lo digo en alusión personal al señor Luengo, porque él no formaba parte entonces de esta Asamblea Regional. Y creo que es muy acertada la moción que hoy nos presenta. Pero lo que queda claro, señorías, es que el Grupo Parlamentario Socialista, cuando se posiciona en un tema, no lo hace en función de quién gobierna, sino en función de los intereses generales. En marzo de 2010 creíamos que era de justicia liberar al Ayuntamiento de San Javier de un gasto, un gasto elevadísimo. En cinco años ascendía el gasto de ese mantenimiento ni más ni menos que a 600.000 euros, que tenían que sufragar los ciudadanos del Ayuntamiento de San Javier. Cuando estábamos hablando de una infraestructura de interés general que daba servicio no solo al municipio de San Javier, sino que, fundamentalmente, a quien daba servicio también era a todos los puertos deportivos de la región de Murcia, que están ubicados en el Mar Menor. Puertos deportivos, cuya competencia directa es de la comunidad autónoma, porque es la comunidad autónoma y, por eso, la comunidad autónoma se comprometió a gastar ni más ni menos que nueve millones de euros en la construcción de ese puente. Es la comunidad autónoma la competente para dar las concesiones administrativas de los puntos de amarre y es la comunidad autónoma la que cobra lo que cuestan los puntos de amarre. Por lo tanto, la competencia de quien tenía que asumir ese coste era claramente de la comunidad autónoma. Es verdad que en aquel momento posiblemente el Ayuntamiento de San Javier quiso facilitar las cosas y asumió una parte de ese compromiso, pero ese compromiso no se podía mantener en el tiempo. Pero no se podía mantener en el año 2010, cuyas presiones sobre la entonces alcaldesa de San Javier fueron tremendas desde distintos sectores y quiero hacer este recuerdo porque creo que se lo merecemos a la entonces alcaldesa Pepa García, a la que quiero mandar hoy aquí desde aquí un fuerte abrazo. Fueron muchas las presiones cuando se posicionó diciendo que el Ayuntamiento de San Javier no podía asumir ese coste. Hoy por fin rectificamos aquello, señorías, hoy por fin rectificamos aquello y el Grupo Parlamentario Socialista, coherente con la misma postura que tuvo en el año 2010, aprobará hoy la moción. Hemos presentado una enmienda de adición para que quede… Termino ya, señor presidente. Para que quede claro el compromiso. El compromiso es que, tal y como dice el señor Luengo, se busquen fórmulas que permitan sufragar de una manera más adecuada esto. Pero lo que queremos que quede claro es que hay que liberar al Ayuntamiento de San Javier de ese gasto. Por lo tanto, nuestra adición a la propia exposición que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular es añadir al final del texto, liberando al Ayuntamiento de San Javier de este gasto. Queremos que ese compromiso quede perfectamente claro en el diario de sesiones. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR LUGANTE. 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 Señora, vamos a apoyar la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, así como la enmienda de adición que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, con el fin de que quede claro que el Ayuntamiento de San Javier ha de quedar total y absolutamente liberado. summó queda clara en la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, sin embargo, quién se ha de hacer cargo, en todo caso, del coste que actualmente asume parcialmente el Ayuntamiento de San Javier. Se sobreentiende que, en cualquier caso, y en la medida en que se insta al Consejo de Gobierno, ha de ser la propia comunidad autónoma quien o bien asuma el coste en su integridad o, en su defecto, que establezca las regulaciones pertinentes, con el fin de garantizar que los gastos de mantenimiento de la elevación del puente del Estacio no corra a cargo del Ayuntamiento de San Javier. Por tanto, vamos a apoyar la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y también la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con el fin de que, efectivamente, el Ayuntamiento de San Javier quede definitivamente liberado de algo de lo que nunca tuvo a nuestro juicio que hacerse cargo. Pero, en fin, nunca es tarde si la dicha es buena. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Pujante. El señor Luengo tiene de nuevo la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer el tono que han tenido los grupos de la oposición hablando de este tema, que han entendido perfectamente el argumento que damos de que esta infraestructura es una infraestructura estratégica, en un punto estratégico singular, del mar menor, en la única puerta entre los dos mares por vía de barco. Entonces, creemos que es un proyecto, que es una infraestructura que beneficia a toda la región de Murcia. También, anunciarle ya que, como estamos en la misma línea y esa es la enmienda que usted propone, el Grupo Parlamentario Popular la va a apoyar. Dicho esto, sí quiero decirle o matizar algunas de las cosas que usted ha dicho con respecto a esas mociones que se habían presentado en otra legislatura, hablando también de que si la alcaldesa de San Javier Pepa se había comportado de una manera más o menos adecuada. Yo también, al igual que usted, le mando saludos, porque además es paisana mía y amiga. Pero no estoy de acuerdo en la postura política que adoptó en aquel momento. Esto es la forma de hacer las cosas, señora Rosique, esta es la forma, confrontar argumentos, hablar y tratar de llegar a acuerdos. La otra forma, totalmente contraria, es la de, de repente, decir que no se abre el puente, ocupar titulares en prensa y dar una imagen, a mi juicio, desde luego lamentable, porque esa no es la forma, esa no era la forma. La forma no es una pataleta, ahora no abro el puente y no pasa nadie. A ver si el Gobierno regional toma alguna medida. No, yo creo que nosotros estamos para otras cosas y no debemos de entrar en ese tipo de escándalos y en una imagen que ofreció no solo el Ayuntamiento de San Javier, sino toda la región de Murcia a las cientos de personas que visitan esta comunidad autónoma. Entonces, creo que esa no era la forma. Y dice, con respecto a esa moción, yo, desde luego, estudiando los diarios de sesiones, veo una moción del 24 de marzo de 2010, en la que era el Grupo Parlamentario Popular, precisamente el que exigía que se tomaran medidas para abrir el puente y seguir dando ese servicio. Y luego tengo otras mociones, una de ellas que caducó y otra que fue retirada. No sé a cuál se refería usted, desde luego aquí no se debatió nada más que eso. Entonces, pues quiero también hacer un llamamiento a la responsabilidad con respecto a estas cosas. A lo importante, agradecer el tono de los grupos. Creo que después de esta intervención de todos los grupos estamos trasladando al Gobierno regional que toda la sociedad está de acuerdo en que esta infraestructura la tenemos que sufragar de alguna manera entre todos y que no debe ser el Ayuntamiento de San Javier en exclusiva el que se haga cargo de este mantenimiento. Así que, una vez más, muchas gracias a todos por su turno. Gracias, señor Llego. De acuerdo con la manifestación de los parientes, se somete a votación la propuesta del Grupo Popular con la adición propuesta por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es moción sobre apoyo al sector del curtido en Lorca, que formulará la señora Aquilino Artero.